La taza sobre el mante, la lluvia derramada Un poco de miel, un poco de miel, no basta El eclipse no fue parcial, cegó nuestras miradas Y vi que llorabas, y vi que llorabas por él Y vi que llorabas, y vi que llorabas por él Un sordo de distracción, buscando descifrarnos No hay nada mejor, no hay nada mejor que caja Y vi que llorabas, y vi que llorabas por él Y vi que llorabas, y vi que llorabas por él Y vi que llorabas por él Y vi que llorabas por él